Bueno mi gente de Youtube, hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina, pero primero que todo vamos hacia la cocina. Vamos hacia la cocina porque nos sirve hacer una gelatina sabrosita, con la cocina sucia. Como pueden ver, ya quedó limpia la cocina y ahora si, a lo que vamos. Bueno ya nos sirvió el agua, pues vamos con la gelatina, meñamos, mientras vamos meñando, vamos echando el agua fría. Revolvemos, ella nos avisa cuando ya nos vamos a acomodar la manzana. Ustedes dirán como la quieren acomodar, como quieren decorar, pues se salió medio por ponerle una decoración suavecita, no muy extravagante, ni nada por el estilo, sencillita. Bueno, pues lo importante es que empate, no. Bueno, pues le echamos un poquito. Como pueden ver, ya está congeladita, vamos a echarle otra capa. Echamos suavecitico. Echamos suavecitico. Y, y en la calle, vamos a echarle otra capa. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. ¡Suscríbete al canal!